La soledad es hermosa. Sólo la persona que está sola se vuelve capaz de amar. Aquellos que no pueden estar solos no pueden estar en un estado de amor, porque su amor sigue siendo una especie de necesidad. El amor puede ser de dos tipos. Uno es cuando le dices a alguien te necesito, realmente te amo. Este es un amor feo porque está basado en la necesidad. Dices te necesito, quieres usar al otro, todavía no eres capaz de estar solo. Quieres estar junto a alguien, quieres aferrarte al otro. El otro te mantiene ocupado, sin el otro te da miedo tu propia soledad. Y esto es lo que dice la gente. Y los amantes lo disfrutan mucho. Cuando alguien te dice te necesito, realmente te amo, sientes que estás entrando en algo hermoso. Pero no es así. Estás entrando en algo destructivo. Este es el tipo equivocado de amor. Y este es el amor que existe en el mundo. Todos tienen miedo de su soledad y se aferran al otro. Usan al otro como un medio, alguien a quien aferrarse. Y cuando usas al otro, lo reduces a una cosa. Ya no es una persona. Se vuelve un marido o una esposa. La libertad se ha perdido. No puedes dejar que el otro sea libre porque si le permites ser libre, entonces tendrás que enfrentarte con tu soledad. Y no quieres hacer eso. Entonces te aferras, agarras al otro, lo posees. Aún sin poseerlo, significa ser poseído por el otro, estar dispuesto a perder tu libertad. Se vuelven esclavos mutuos, mutuas prisiones. Él o ella no son una cosa. Nunca puedes ser el dueño. El otro seguirá haciendo valer su libertad. El otro seguirá saboteando tus esfuerzos por poseerlo. El otro está tratando de poseerte y tú estás tratando de poseerlo. Nadie quiere ser poseído y todos quieren ser el poseedor. Tarde o temprano empezarás a sentir que la vida no tiene sentido. Este tipo de amor es patológico y es el único tipo que existe y está disponible en este mundo. Vuelve a la gente neurótica y psicótica. Debe ser transformado en el amor que no es una necesidad, sino un estado. Entonces uno puede amar la vida con más riqueza. Entonces uno puede amar y permitirle al otro que sea libre. Pero eso solo es posible cuando has aprendido a vivir con tu soledad. Cuando puedes estar solo y perfectamente, entonces el amante dice, no te necesito pero te amo. Será casi incomprensible. Un amante que le dice a alguien eso parecerá contradictorio. Pero este es verdadero amor. El otro es destructivo. Destruye a ambas personas. Destruye todas las posibilidades de crecimiento. No hay necesidad de poseer. No hay necesidad de reducir al otro a una cosa. No hay necesidad de destruir su libertad. Cuando el amor existe en libertad, tiene una tremenda belleza. Tiene en sí algo de lo supremo. Ahora es un puro compartir. Ahora es un lujo. Ya no es una necesidad. Si aprendes a estar vacío sin ningún deseo de llenarte, de rellenarte con lo que sea, comida, amor, dinero, poder, cuando no estás interesado en absoluto en rellenar tu vacío, entonces súbitamente el vacío cambia su color. Su cualidad es transformada. Viviendo en ese vacío brota gran alegría y gran paz.